Pam, pa-lam, 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 pa-lam No me entretene, entretenimiento para no Hola amigos, ¿cómo están? Hoy no vino también Yo estoy ahí, estoy a tu lado ¿Dónde más? ¿Dónde? Al lado de ti Te voy a golpear Tu puta, ¿verdad? Ya, fallaste Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novent Entertainment El día de hoy continuamos con las reseñas de anime de la temporada pasada Y ahora le toca el turno a Blend S Este anime nos trae la historia de Maika, una chica de 16 años Que quiere conseguir trabajo para poder viajar al extranjero Pero no lo consigue debido a su mirada un tanto sádica, penetrante Hasta que conoce al gerente del Café Style Donde las chicas que atienden representan diversos papeles que en Japón son como... Quichés Quichés, exactamente Y precisamente le da Maika el papel de la sádica Y a partir de aquí se desarrolla toda la historia del anime Y eso fue todo por hoy Esperemos que les haya gustado el video Sí Tenemos una nueva modalidad de videos cortos, espero que les guste Simplemente video, reseña y ya Sí, ya Acabamos nuestra opinión, pero no les importa entonces No, les va la mano Así que dígame señor Damián, ¿qué pensó de este anime? Mira, no están preparados Este es un anime bastante ligero Como... ¡Deja! Este es un anime de comedia bastante ligero para pasar el rato Esto la verdad no es muy... No destaca mucho Teniendo en cuenta animes anteriores como Konosuba y otros más Pero creo que en eso recae su encanto Aunque es un poco loli Ese es lo único malo y perturbador que tiene este anime Más que nada por los protagonistas Sabíamos que el protagonista era mayor a la protagonista Pero nos acabamos de enterar qué tan mayor Sí Yo no Yo pensé que el protagonista ya iba como en la universidad Ya, y que solo tenía esa apariencia de loli Pero no Y el protagonista, ¿cómo se llama? También nos acabamos de enterar el nombre del protagonista Que honestamente no recordamos si lo dicen en el anime Según yo sí, cuando se le presenta a Maika Que era el protagonista de loli La loli en turno por Kayota Y bueno, el nombre del protagonista es Dino Sí El autor yo creo que no tuvo más referencias que los ticapiedras No sé Y mira que el protagonista se supone que es italiano Ajá Y pues yo no escucho ese nombre muy italiano No sé No, yo sí Yo sí lo escucho italiano Pero no común Teníamos que investigar más La procedencia del nombre Es como nosotros tenemos nombres hebreos, europeos Nunca he conocido un Tlaloc Tu hijo se ve primero A huevo Lo siento joven, no le podemos poner ese nombre a su hijo Se le considera bullying Y otra de las cosas un poquito extrañas de este anime Es cierto humor como de doble sentido Un poquito más pasado de tono Que llega a meter de repente Muy al estilo de los japoneses Que manejan ese tipo de humor No es como aquí y su doble sentido vulgar Y que sí destaca de alguna manera Porque venimos de un humor Más sencillito Más este Como bonito, ¿no? También considerando la animación que tiene el anime De repente meten este humor Y sí sientes como que está fuera de Fuera de Aunque no sale tanto ya que Esta serie está enfocada a cierto público Que es más como para adolescentes Pero con todo y todo este anime Se hace bastante agradable para ver Ahora también de ahí Se basa el diseño de los personajes Que son muy caricaturescos la verdad Y cosa curiosa es de que Cada uno de los peces de las meseras Representan a un personaje Y sus personalidades reales son contarias Esperen un momento Si se preguntan por qué en esta ocasión El audio es distinto O por qué no tenemos micrófono Es porque la computadora Con la que generalmente grabamos Falleció No, más bien quedé en coma y pues Darío Marles Ahorita está siendo operada Por el doctor Damián Vario ¿Por qué? Despídanse de una guerrera Y así es como la calidad de audio Bajará a partir de ahora Con respecto a la animación No es de la mejor calidad Que pudimos haber visto el año pasado Pero tiene un estándar Bastante elevado de lo normal Con colores muy pastel Unos tazos muy firmes En ningún momento Llegaba a haber alguna Información bizarra De los personajes O una caída En la calidad de los lazos Así que se mantuvo constante Y me gustó Los colores de iluminación Que manejaron Además que están muy acordes Al tema que están manejando En otro aspecto del anime Tenemos una música Que va muy de acuerdo A lo que estamos viendo Y en mi opinión Tiene de los mejores Openings De esa temporada Yo tengo un conflicto Con ese opening Porque ciertas partes Me gustan Y ciertas no De hecho al inicio Casi no me gusta Que es la presentación De los personajes Bueno eso si es como Que lo único Que tiene el opening Que no Que puedan haber Quitado Digamos De la versión Completa A lo mejor No se Es que ese opening Se va De repente Hay un motivo O una frase musical Que me gusta Y de repente Hay otra que no Pero es una que me gusta Y otra que no Por eso es de que Ah Está medio A mi se me gustó mucho En especial por las melodías Que maneja Y los juegos De las voces De las Eh Sellos Ah este es un opening Según yo No tengo bien el dato Pero según yo Es un opening original Para el anime No es de que tomaran Una canción famosilla De Japón Y la habían puesto De hecho según yo Las sellos Como ya mencioné Que hacen la voz De los personajes principales Hicieron para la canción Como una especie de grupo Llamado Blend A Ah Haciendo referencia Al anime Y la A Porque todas No se si ese nombre O el apellido Empieza con A Pero de los personajes O de No de las sellos Ah Pero siento ese dato No menos Entonces eso fue Como que era un curioso Pero repito Lo que me gusta mucho Es el juego de sus voces En esta canción Algo así como Lo que hicieron con Toradora En varios de sus antes Hay una canción muy buena En la que cantan Todas las sellos Y el ending pues Es así como que Pasa No está mal Pero no hay nada Destacable A mi no me gustó el ending Si la verdad siempre lo salté Habla del trapito No Yo por qué Y ahora Damián va a hablar De su personaje favorito El trapito De esta serie No sé lo que me estás hablando Yo sé que sí Habla Damián Hola ¿Cómo están? Ya sin más que decir Pasamos a la calificación Señor Damián ¿Cuánto le da este anime? Y yo por qué Porque me interesa saber tu opinión Ya te dije Pero eso fue fuera de cámara No De hecho estuve enfrente Tiene mucho sentido Lo que está diciendo Está bien Yo a este anime Le doy un 7 a 5 ¿Por qué? Para mí fue de lo Más entretenido De esta temporada Y pues me agradó bastante Aunque su comedia Sí fue más sencillita De lo que había visto anteriormente Como ya habías dicho Pero bueno Realmente me gustó Era de los que esperaba Cada semana para ver Es que a mí No personal No hubo muchos En esta temporada Que me llamaran la atención Y este pues por la comedia Se me hizo bastante agradable De lo que dices Ya pasa pegada en la computadora Dentro de un churro Viendo animes De temporadas pasadas Yo salgo en la lista De la temporada Que acaba de pasar No es cierto Otoño 2017 Yo siempre me confundo ¿No fue invierno? No estamos en invierno El anterior fue otoño No es cierto Invierno se acaba Después de navidad ¿Verdad que sí? Por eso me confundo yo Ya le dejo con un 6 a 5 Porque la verdad no Sí estuvo buena Pero es de ese tipo de animes Que no puede ser Que son autoconclusivos La verdad es que Nunca llegan A una construcción definitiva Algo así como Ranma De hecho se me afiguró Mucho Ranma Más que nada Porque es de ese tipo De animes De que siguen Una Bueno empiezan Con una historia Un planteamiento inicial Y de ahí Su desarrollo Es más como Que historias aisladas De cómo se Y de entre esas historias Se va Va evolucionando El planteamiento inicial Pero nunca vemos Una conclusión Porque sería El fin De todo el chiste De esta historia Dudo mucho Que saquen una segunda temporada Y que la controlan La verdad no sé Si es manga O novela Yo creo que es manga Es un manga Pero Quien sabe Cuando van a Terminarlo Y de hecho al final Spoilers Al final Del último capítulo Te dan El agradecimiento Y eso es como Que un indicio De que Eso es todo Ajá Pero de ahí afuera Si me entretuvo Me mantuvo No al pendiente Como lo hablo Yo si dejé pasar Como dos o tres capítulos Y ya Después me Ah vamos a verlos Pero Si Si la disfruté La verdad Más que nada Por este Tono de color Que manejan En toda la serie Es bastante Ligero Bastante ameno Y en lo que Concierne a esta serie Pues esto ha sido Todo por hoy Esperemos que les haya gustado Si les gustó No olviden darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Y no olviden Visitarlos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Y por supuesto Youtube Para nuevo contenido Vean en Crunchyroll Aunque nos denuncien Aunque Crunchyroll Nos bloquee en varios países Lo seguimos apoyando Vean anime legal Por favor Si Puto Crunchyroll Sin más que decir Eso es todo por hoy Yo soy Dalo Fonseca Davian Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye Chau Chau